Música 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 ¿Qué pasó? ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Ves! ¡Aguanta! Acá, me encontré al patrullo italiano No sé, se puede ver acá a un lado No sé, gritó ayuda y desapareció Yo digo que ha vuelto El demonio El espantapájaro ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Dónde? ¿Cómo era? Tenía una gorra de color negro Y tenía como una bolsa puesta Todo negro Y también tenía como unas botas negras De bolsas No sé dónde está Lo que hacemos Tenemos que cazarlo Lo que no sabemos es dónde está ¿Dónde podemos ir? Hay que prepararnos para cazarlo Vamos 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 Mira, ahí hay papaya ¿Ahí hay una? Vamos Voy a traer el palo de ahí Ya, tráelo María Dime, Laura Mira, esa vieja ¿Qué es? Eso ya estaba ahí Ya lo vi ya Mira, mira No, 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 no ¡No estaba ahí! ¡No! ¡Lona! ¡Vive! ¿Qué haces? Estoy afilando... ...una estaca. ¿Para qué? Preparándome para cualquier cosa. ¿Qué ha pasado? ¿Está tranquilo? No, es que si no me acaban de contar de que por ahí arriba... ...acaban de ver al que te he dicho, ese espantapájaros. ¿Vené a él? Sí. El monstruo me tiene loco. Tenemos que ir a cazarlo cuanto antes. Sí. Creo que... Vamos a equiparnos. Y hay que cazarlo. Hay que matarlo. Sí. Sí. Vamos. Abiertas. Mira hacia delante. Y eso. Esa también. Sí, lleva eso también. Vámonos. Ahora de irnos. Aplazar a esa bestia. Empecemos a avanzar. Mientras llegamos más temprano lo mejor. Por favor. ¿Por dónde lo has visto? Por allá. Guíame, guíame. Quiero que me guíes. Estás listo. No vamos a cazar esa bestia. Esta vez no se me escapará. Tenemos que subir. No sé por qué sigue vivo. Morió hace un año. Había muchos rumores sobre él. Rumores que ahora son ciertos. Este es el sitio clave donde nos han dicho que por acá cerca lo han visto. Toma. Ahora tenemos un largo recorrido que hacer. ¿Dónde lo has visto? Para encontrar a la bestia. Nos cuentan que por esta parte lo que sí que no sé es que no sé dónde estará. Entonces. Tendremos que buscar. Vamos a buscarlo. Por acá arriba. No. No. Acá ya no... Acá ya está ahí. Vamos! Que nos ha hecho tarde. Mira todo el maízal que está ahí. Sí, está grande ya, ¿no? ¿Saben la historia que hace años cuentan que en ese maizal había un animal que mataba a las personas? Pero eso es un cuento nada más. ¿Eso es de la vida real? Sí, de la vida real. Bueno, así hablaba la gente del pueblo. Que acá hacían asustar que hace años se lo llevó a un niño. No sabían quién era. Vamos rápido más bien. Sí, porque hace años contaban lo que te estoy contando. Llevó a un niño. Ay, yo qué miedo. Entonces era así... Uy, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Mira. ¿Qué es eso? La pájaro que cuidan los maizales. Ay, me da miedo, parece de verdad. Vamos, vamos rápido. Era miedo. ¡Ayuda! Ayúdame por favor. ¡Ayuda! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me llevó, se me llevó a mi hermana ¿Dónde? Dígame, ¿dónde? Se me llevó allá Atento, atento, atento Se me llevó a mi hermana ¿Eh? Prepará la de esta, prepará la de esta ¡Reina! Esto depende de todo, esto es lo más importante Sí, alístanlo porque sí o sí lo vamos a necesitar Se fue por allá Ahí estaba Ahí estaba, ya no está Ahí no está mi hermana, se lo llevó Mirame, ¿cómo ha pasado? Íbamos por acá, hacia la casa y salió de allá Dígame, ¿dónde lo ha visto? Por allá estaba, por allá se lo llevó se lo llevó a mi hermana Ayúdeme, señor, ayúdeme a encontrarla Señor, a usted, por favor se piensa que Nosotros vamos a hacer el trabajo Esto está muy peligroso ¿Escuchas? Sí, lo he escuchado Prepará la de la vieja Prepará la de la vieja ¡Púrate! 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 Estamos contento ¡Morriente! Sofía lo de Seguí, cuando allí No habtala pasara de la información No tenemos ningún lugar Tome, 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 tome. ¿Lo viste? Con cuidado. Esta es nuestra oportunidad. De acabar con él, y que nunca más él va a regresar. Tenemos que matarlo. Ya tengo preparado acá el cuchillo, por si viene a atacarnos. Ya lo vi moverte. Se está moviendo, se está moviendo. Con cuidado. No vaya a atacarnos. Dispara. Le di, le di, vamos. Ahí está la flecha. ¿Dónde se fue? ¿Lo viste? Se fue por arriba. Por síguelo, por síguelo, vamos. Ahí está. Por síguelo, vamos. Vamos. Allá está bien. ¡Mátelo, mátelo! ¡Mátelo! 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 ¡Mátelo, mátelo! Silencio, silencio. Ten cuidado. ¿Querés no? ¿Vamos que esperar que... Mátelo, se queda, mátelo. Este eres un gran... ¡Capullado! ¡Mátelo, muy dura! Esta fecha no otra vez será su cuerpo. ¡Está vivo! ¡Está vivo, está vivo! No te preocupes, lo vamos a guardar en cuanto a que pique este capullo. ¡Dabido! ¡Mátelo! Ahora aquí ahora se capturará. ¿Con la estaca de acá no le hará nada? Sí, es demasiado duro. No hay ninguna forma de quitarse un básico pollo. Quiero esperar que... que ataque. Esperamos que ataque. ¿Y cuánto durará esto? ¿Pueden durar días? Tenemos que esperar por detención, papá. Igual. Atentos. Sí, está bien. ¿Cuál es el perro? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda atrás! ¡Mierda atrás! Ya, está bien. ¡Mierda! ¡Mierda atrás! 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 ¿Está bien? ¿Está bien, señor? El hijo está muerto. ¿Cree que hay un muerto? Yo creo que sí. Pero igual, tenemos que asegurar, nos puede vivir de nuevo. Esta vez será su fin. Adelante, acabemos con él. ¡Ya está muerto, señor! ¡Vámonos! Sí, por fin. Creo que ya. ¡Ya, vámonos, señor! ¡Vámonos! Por un minuto. ¡Ay, estábamos! ¡Ayúdame! Gracias, señor, porque ayudó a arreglarse a mi hermana, porque no es un animal. Señora, vamos. Me puede quedarse acá sola. Vamos, señor. Es muy peligroso y voy a armar. Sí. ¡Como deprimido! ¡Haga la Ribaollada! ¡Hafa! No, no pruebas. ¡Vamos, Ayúdame! Espana de Gracias.